¿Listo? Sí. Hola, soy Ángela Vidal. Estamos en Los Ángeles, acompañando al cuerpo de bomberos. Estos son los hombres a los que acompañará. Váyanos donde vayan. Una señora estaba gritando como una loca. Vale. Según la policía, Vive Soleil no es muy sociable. Llamada a un médico. ¡Vamos, rápido! ¡Grábalo todo, grábalo todo! Tenemos a un agente herido. ¡Necesito una ambulancia! ¡No intenten salir de la edición! ¡Necesito habrá acabado! ¿Por qué nos están aislando? Yo no sé más que ustedes, ¿vale? Hay inquilinos que necesitan atención médica. ¡Jefe! Todos han sido evacuados y están sanos y salvos. ¿Por qué dice eso? Mi marido no contesta y mi hija tiene fiebre. ¡Dios mío! Tengo que salir de aquí. ¡Alto, alto, alto! ¡Apárquese de la ventana! ¡Lo estamos filmando todo! ¡La gente va a ver lo que nos está haciendo! ¿Por qué no podemos salir? No van a dejarnos salir vivos de aquí, ¿ahí que no? ¡Dios mío! ¡Dios mío! No tienen ni idea de lo grave que es esto. El que vive aquí es... ¡Tengo que salir de aquí! ¡Apárquese! 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 ¡Apárquese!